No te puedo arrancar del pensamiento Te metiste como flecha envenenada Y aunque sabes que olvidarte ya no puedo Un lugar hay para ti aquí en mi alma Y a pesar de los desprecios que me has hecho Más y más te voy queriendo vida mía Todavía me lastiman tus recuerdos Reconozco, soy esclava de tus besos Solo tú eres mi consuelo y mi alegría Si me das tu amor ya no sufriré Y yo te aseguro que toda la vida te voy a querer Si me das tu amor ya no lloraré Y voy a llevarte hasta el paraíso Cada amanecer Dame tu cariño Y yo te aseguro que toda la vida te voy a querer